¡Muy bien arriba! ¡Dale que dale! A ver. Tenemos datos por ahí de Ricky Martin. ¿De Ricky? ¿Qué pasó con Ricky? ¿Qué está pasando con Ricky? A ver, entramos a la página que te cuenta todo. Confirmó que está a punto de lanzar un nuevo tema, ¿viste? En nuestras redes de Instagram también otro día había un carrusel con todos los lanzamientos que se van a venir en este 2022. Y acá tenés la noticia de que Ricky se viene con nueva música, ¿eh? ¿Qué pasa Ricky que está así? Yo me imagino al fotógrafo diciéndole a Ricky, poneme la manito. ¿Cómo crees que te ponga la manito? Casual, casual. Así como si cuando vas a comprar pan a la panadería... ¡Dame un pancito! ¡Hola! Che, arroba Quiero Música TV. Te empezamos a leer en este verano 2022 que estalla. ¡Estalló el verano! Diría Crónica. Bueno, che, ¿sabés qué?